dos delanteros y entre los dos 91 goles en una temporada hoy vamos a hablar de duplas de delanteros hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hablar de eso de delanteros y precisamente vamos a hablar de duplas de delanteros como verán estoy en un viejo save una vieja partida que es la de desde el este pero antes de dejar estrella roja esa temporada fue formidable la segunda en el club con dejan jovel hitch delantero recomendadísimo que terminó la temporada con 48 goles y por detrás de él la bestia de marco silva artico que terminó con 43 goles pero 33 asistencias jovel hitch terminó con 18 entre que los dos hicieron 91 goles pero además tiene más de 50 asistencias tienen creo que 51 o 50 y si algo así estamos hablando de muchísimas asistencias y si son 51 no me cerraba el número este pero bueno como llegué a esto como como he podido lograr que estas de estos dos jugadores se complementen tanto vamos a hablar un poco en el apartado táctico y vamos a ver qué es lo que usé como saben en esta temporada nosotros jugamos con un 4-4-2 este jugador jugaba acá a veces jugaba por acá es lo mismo pero lo que nos importa son los dos de arriba qué es lo que tenemos acá un falso 9 y un delantero completo normalmente era silva artico y este jovel hitch jugaban de esta manera si de esta manera lograr esa cantidad monstruosa de goles qué es lo que hace cada uno que es lo que es importante para ver el delantero completo tiene tiene como ven acá dos tipos de de roles o sea puede jugar como delantero completo en tareas de apoyo o en tareas de ataque cuando tiene tareas de apoyo en realidad es como es como el delantero más total no cuando nosotros estamos en equipos más sobre todo más importantes cuando hablamos de delantero completo hablamos de harry kane de luis suárez de robert lewandowski de gonzario huaing hablamos de delanteros potentes fuertes pero a la vez muy muy técnico con mucha capacidad técnica que tienen la 12 ahí lo dice la descripción no tiene se te gusta técnico en un segundo delantero la capacidad definición de un ariete y la fuerza y potencia de un hombre objetivo o sea es muy bueno tiene que ser el delantero completo nosotros vayamos a usar el delantero completo en funciones de apoyo para que ustedes tengan tengan este a ver tengan una referencia va a jugar como un número objetivo en el sentido de que va a bajar va a pivotear se va a mover va a jugar de espaldas al arco rival va a descargar a sus compañeros y después si se va a dar vuelta buscando el gol yo no tengo las instrucciones de disparar menos a menudo o sea que no le pegue de cualquier lado sino que busque las posiciones más propicias para poder pegarle al arco abrirse con el balón o sea que tengan movilidad con la pelota que se pueda sacarse un jugador de encima y crear una jugada de ataque con él mismo con su balón que no se la creen los demás regatear más este más pases arriesgados variar la posición el delantero completo como te aparece por acá en el centro te aparece volcado a las bandas y eso es muy importante y lo que hicimos en esta dupla fue hacer perder referencia a las defensas rivales normalmente me pasaba de estar con mi delantero mi delantero esté completo por acá y mi falso 9 no sé venido al lado de los pivotes o sea entonces claro la defensa rival no sabe muy bien a quien a quien tener que marcar y entonces le generamos ese tipo de complicaciones y está está muy bueno poder utilizarlas normalmente también cuando usamos dos delanteros tenemos que elegir dos roles que se complementan nos es muy dificultoso por ejemplo jugar con dos delanteros completos así tengamos a kane y a suárez es muy complejo porque los dos van a querer crearse ocasiones uno para el otro y es como que se pisan si se pisan en los roles entonces normalmente hay que tener un rol plenamente ofensivo y goleador que en mi caso es el delantero completo y al lado un tipo que genere eso a ver los roles en los delanteros los dividimos en dos clases unas son los de los delanteros de soportes y vamos a usar a usar un poquito de lenguaje de league of legend son un poquito los soportes si son los los escuderos de ese gran este caballero que tenemos en la mitad de cancha para arriba que es el que nos va a salvar los goles entonces en ese sentido tenemos como roles de apoyo en el segundo delantero el hombre objetivo el delantero defensivo el 3 cuartista y el falso 9 si todos esos son roles secundarios roles de apoyo si tenemos que tener tipos que sean un poquito más ofensivos que ellos cuando podemos sobre todo cuando usamos un segundo delantero un hombre objetivo cuartista falso 9 depende del caso un delantero defensivo claramente este y no tanto con el 3 cuartista falso 9 que acá siempre tiene que haber extremos que jueguen y que desborda sea tanto el segundo delantero y el delantero defensivo muy rara vez funcionan solos o sea si jugamos con un punta va a ser muy dificultoso que con ellos dos como un jugador solo tengamos buenos resultados sin embargo con un hombre objetivo 3 cuartista falso 9 si tenemos buenos extremos que sean delanteros interiores etcétera o un muy buen ataque de segunda línea o sea de la línea de volantes podemos generar algo interesante pero ahora después nosotros vamos a tener que tener si jugamos con dos delanteros otro punta que tendrá un rol mucho más participativo de cara a la red rival y ahí sí o un hombre objetivo ataque un ariete o un delantero completo no hay más un delantero avanzado perdón ahí sí este entonces son esos cuatro estos cuatro que tenemos acá si tal vez aunque parezca mentira el más en esta división el más flexible entre los dos puede ser el hombre objetivo que tenga la capacidad para hacer las dos cosas a la vez ser un tipo de soporte o ser un killer del área me pasó en la temporada actual que tenemos con con Udinese en esta misma partida pero muchísimo más avanzada por ejemplo yo jugó con la misma táctica jugué en la misma táctica con la en la primera temporada con un delantero completo que fue silvártico también pero en vez de un falso 9 un hombre objetivo que fue mansumich y mansumich terminó siendo casi la misma cantidad de goles que silvártico pero aún así su rol en la cancha y su su función en la cancha era más bien un soporte si distinto fue a la a la serie que hicimos con arsene donde tuvimos a girú que fue un hombre objetivo y jugó con hazard de un lado y mané del otro y se hinchó a goles pero justamente porque mané de un lado hazard del otro y y os y por atrás lo asistían todo el tiempo entonces ahí se convirtió en algo distinto pero bueno ha llegado el caso un rol destinado a meter goles delantero avanzado hombro objetivo en ataque ariete o delantero completo puede estar muy bien y después un soporte si dependiendo nuestras características y las características de nuestro equipo tienen que tener en cuenta también que nuestros delanteros juegan en función de lo que tienen atrás si si nosotros ponemos un falso 9 pero nuestros jugadores más cercanos están metidos acá atrás es muy difícil de que ese falso 9 pueda caer acá y conectarse con alguien si el falso 9 tiende a caer en esta zona sigue la media luna un poquito más atrás acá tres cuartos entonces es muy difícil de que caiga en esta zona y se encuentre con alguien para poder combinar en distintas en distintos este momentos del partido entonces lo que lo que tenemos que lo que tenemos que hacer siempre es intentar darle una cierta este jugabilidad al falso 9 entonces que baje acá y que si tenga dos tipos que lo van a secundar en los movimientos de ataque que además va a poder venir hacia esa zona y va a generar superioridad numérica que siempre la base de todo esto si nosotros generamos en esos pequeños momentos del partido donde la pelota va a ciertos lugares superioridad numérica vamos a estar ganando siempre entonces eso es lo primordial lo que recomiendo pero a morir esa división de roles no o sea de estos de estos cuatro de avanzado objetivo ariete y latero completo siempre con uno de los otros y vamos a jugar con dos delanteros si vamos a jugar con uno solo evitar siempre el delantero defensivo y el segundo delantero pueden que tengan en sus partidas uno que les haya funcionado y que bueno tal vez me dicen alex mira yo juego en un segundo delantero solo arriba y tiene 70 goles me parece fantástico y a full y úsenlo y díganme cómo normalmente a mí me ha pasado me pasó con nacional yo jugaba con un delantero solo vergesi era delantero defensivo y no ha sido goles este tal vez en otro rol podría haber hecho muchos más pero en ese para nadie es el que tiene que jugar no este entonces a lo que voy siempre es es a eso a a bueno a que traten de combinar los roles y se juegan con uno solo tratar de este asistirlo de los costados y desde atrás depende cómo juegan no si 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 tal vez son más cuidadosos por acá y sus fuertes en el centro desde el centro si es por afuera por afuera como ustedes quieran pero traten de que siempre sea de ese modo para que puedan ser complementarios si nosotros tenemos una micro serie de parejas en el fm hablamos de centrales de carrileros extremos y siempre hablamos de parejas si de y de gente que se complemente si si los dos juegan a lo mismo se pisan va va a tener una supremacía el que es mejor y está bien pero se nos va a ver opacado un rendimiento de un jugador que tal vez sea muy valioso si nosotros jugamos no sé piensen un poquito y jugamos con el Manchester United tenemos a Lukaku que es un 9 fijo y jodido arriba no o con el Chelsea que es mejor todavía como ejemplo tenemos a Giroud y a Morata o a Giroud y Diego Costa cuando no le hayan vendido todavía entonces si nosotros ponemos a Diego Costa y a Morata y a Giroud y a Morata y que se yo tener dos tipos arriba para tirar las pelotazos y que la bajen y los dos van a jugar a lo mismo van a ir por la misma pelota no tiene sentido entonces si jugamos con ese Chelsea y jugamos con Diego Costa solo con de un lado William y de otro de los Hazard es una cosa y ahí me va a venir bien mismo Diego Costa y Morata o Griezmann y Diego Costa en el Atlético de Madrid funcionan muy bien pero por qué porque uno es posicional y el otro es un satélite el otro se mueve por todos lados Griezmann es impresionante aparece como 10 aparece como puntero por una banda aparece como puntero por la otra tiene como mucha más movilidad y eso es lo que ese juego que me hacía Shovel Hitch sobre todo acá y que caía muy bien a banda porque en mi caso jugaba con Jordi Ivanovic que ven que rinde muy poquito pero lo hacía muy bien de hecho 23 goles 7-59 calificación media así porque él lo que hacía era subir hasta estas zonas normalmente donde juega mucho mejor y acá sí se combinaba con él y si sumamos la subida de un carrilero en apoyo generaba un 3 contra 2 constante en este lugar entonces me venía muy bien la labor de estos jugadores y así pude generar muchísimos goles por eso porque había todo un andamiaje ofensivo en donde todos los jugadores participaban hasta los centrales y donde los delanteros que son nuestros protagonistas de hoy se complementaban muy muy bien más allá de eso hablar un poquito del falso 9 en este caso el falso 9 tiene que tener tiene que ser muy rápido, muy ágil no puede perder la pelota en cualquier lado tiene que tener alto el número de atributos pases porque es un tipo que va a pasar mucho la pelota que va a jugar muy bien en ese sentido pasando el balón sobre todas las bandas, etc y después como les dije el delantero completo en este caso Silo Ártico que todavía no había crecido todo lo que creció en Udinese ahora pero tiene que tener alto muchísimas cosas sobre todo el tema físico y muchos de sus aspectos técnicos no todos pueden ser delanteros completos muchachos eso es algo que hay que aclararles y que tienen que tener como muy presente porque, no sé es como si tuviesen a Palermo el de Boca en su equipo en plenitud y le pusieran de delantero completo o a Giroud que lo mencioné y tal, no pueden ¿por qué? porque no tienen una capacidad física, por ejemplo de correr y superar en velocidad a rivales el delantero completo debe poder hacerlo entonces también es eso ¿qué más? ya para ir terminando porque se me fue el tiempo que tenía estipulado para el video bueno, nada decir que depende también del tipo de pases que ustedes usen o el tipo de centros o lo que ustedes hagan acá es también dependiente del tipo de delantero que tienen acá si tienen delanteros más altos y que tengan buen juego aéreo nunca va a estar mal meter centros colgados o sea, centros por arriba y por elevación si ustedes tienen tipos muy muy rápidos y con muy buena anticipación los centros rápidos son unas rasos o sí, rasos rasos, perdón o rápidos por acá esto es muy bueno también este y está interesante ver cómo sacan ventaja de centros rápidos y por abajo rastreros y el jugador siempre se les anticipa o sea, su delantero siempre se suele anticipar esas cosas están interesantes pero recuerden roles complementarios los dos grupos estos cuatro del dos al seis vendrán a ser dos, tres cuatro y cinco, perdón este y después los demás como un roles de soporte de este de ayuda en este sentido normalmente salvo el tecuartista creo que se me sube un poco más arriba porque está solo un rol de ataque pero el tecuartista si lo van a usar mejor acá mucho mejor acá que acá pero eso es tema de otro video normalmente nos quedan así los delanteros cuando están bien posicionados nos quedan dos niveles un arriba y un abajo sin importar mucho que pueda ser la función que les pongan a los mismos así que nada espero que les haya gustado el video que les sirva que cuando jueguen con dos delanteros hagan esto y después me cuenten a ver qué resultados tienen y nada lo de siempre suscríbanse al canal pueden seguirme en twitter está en la descripción nos vemos en próximos videos se hacen muy bien un abrazo grande chau 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 ¡Suscríbete!